cumpliendo con las normas en respecto a las mejoras, a las condiciones adecuadas para sus trabajadores. Muy bien, por eso vamos a tener ya acá de invitado vía Zoom a Fran Sanabria, el supervisor e inspector del grupo Perú Formal Urbano de Sunafil. ¿Cómo está, señor Sanabria? Muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy. Este, un gusto de estar acá con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Así es, es importante para todo el país, para la ciudadanía en general, conocer cómo o cuál es el comportamiento, ¿no? De algunas, de algunos rubros económicos, de repente textil, el agro, agroexportación misma, sin embargo, ustedes han podido identificar, en base a algunos informes, que hay algunos rubros que no estarían cumpliendo con las condiciones adecuadas para sus trabajadores. Cuéntenos de ello. En efecto, te contaré en primer lugar que la Sunafil, entre una de sus funciones, es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones laborales, y también en las normas de seguridad y salud en el trabajo, en el régimen privado. Nosotros, como grupo especial, formamos parte de Sunafil, y nos dedicamos, básicamente, a detectar la informalidad laboral. Básicamente, en varios sectores de la economía nacional, en este caso, en el dos mil veintidós, hemos detectado trabajadores que han sido, ¿cómo te podría decir?, han tenido malas prácticas los empleadores, que eran, anteriormente eran usados, utilizados como locadores de servicios, y ahora han cambiado de situación, ahora son formales. Esta situación, esta mala práctica, se ha detectado en call center y en los sectores inmobiliarios. No obstante, que también hay otros sectores, ¿no?, como tú bien decías, en el sector de la educación, y también en el sector textil, y también en otros sectores como el comercio minoritario, ¿no? Entonces, nos está diciendo que los call center, ¿no?, han presentado una mayor informalidad en lo que es este vínculo laboral con sus empleados, precisamente. ¿En qué circunstancias, bajo qué, en qué, o qué condiciones están facilitando este tipo de, de, de actividades? Te cuento un poquito. Nosotros hemos implementado varias estrategias para poder detectar estos bolsones de locadores, o nosotros lo llamamos este, falsos autónomos, o falsos independientes, en el cual, este, hacen una mala práctica de contratar a, como supuesto locadores de servicios, a verdaderos trabajadores. Entonces, nosotros, mediante varias estrategias, cruces de información, hemos cambiado de condición, de trabajadores informales, bajo la modalidad de falsos autónomos, a trabajadores ya incorporados en planilla. En este caso, a lo largo del 2022, hemos logrado incorporar a 6,644 nuevos trabajadores en planilla. Entonces, como te comentaba, nosotros hacemos cruces de información. Pedimos información a la, por ejemplo, a la SUNAT, a Indecopy, a varias, a Discame, también a varias entidades, y hacemos el cruce de información a efecto de poder determinar y detectar algunas inconsistencias. Por ejemplo, hay empresas que declaran, por poner un ejemplo, 20 trabajadores y te declaran 60 locadores. Entonces, vemos una inconsistencia. ¿Por qué tiene más locadores que trabajadores en planilla? Entonces, ese es uno de los criterios para poder seleccionar estas empresas a efecto de verificar la realidad de los trabajadores, en aplicación de la primacidad de la realidad. Ahora, en el rubro de las inmobiliarias, ¿cómo se estaría dando también esta denaturalización de lo que son las buenas prácticas en lo que el tema laboral? ¿Cómo se estarían dando? ¿Cómo te digo? Nosotros básicamente tenemos esa, nosotros focalizamos y seleccionamos empresas que tengan estas inconsistencias que te estoy mencionando. Y al aplicar este criterio, obviamente, va a haber empresas inmobiliarias, empresas call center, colegios y universidades, en fin. Ese es una, es un análisis transversal a varios sectores económicos. Entonces, digamos que nosotros enfocamos en esta zona gris, que nosotros lo llamamos, esa zona gris entre es locador o es un trabajador. Entonces, vamos y verificamos si cumplen los requisitos y los, en base a la primacidad de la realidad, si es un supuesto locador que uno hace su prestación personal, recibe órdenes, recibe materiales, recibe herramientas y a veces recibe el mismo, el monto de suelo mínimo y emite los recibos consecutivamente. Entonces, esos elementos hacen notar que ese falso locador debería estar, ser registrado en planilla y ser inscrito en la seguridad social. A efecto de poder ser un trabajador con todos los derechos laborales, ¿no? Sí, bueno, y llama la atención, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros también durante la pandemia vimos de que, al menos en los call centers, por los informes, ¿no? Por los informes noticiosos daban cuenta de que no se estaba cumpliendo el tema de los protocolos de bioseguridad. Ahora usted nos reporta de que tampoco están viendo el tema laboral, el tema de los contratos, pero sí nos llama mucho la atención en torno a las inmobiliarias, porque sabemos que el sector construcción mueve mucho dinero, además que es un pilar importante también en lo que es la generación de nuestro PBI, de nuestros propios ingresos. Entonces, toda esa cadena uno entiende que es muy formal, ¿no? Entonces, incluso para los créditos, la colocación de alguna vivienda, un préstamo, pero la pregunta es que, ¿qué pasa con los trabajadores en esa cadena de producción? No todos están cumpliendo como correspondería. En efecto, ¿no? Entonces, una de las funciones de nosotros como Zonafili es justamente que esa cadena, porque hay que ser reales, ¿no? Uno de los canales de la redistribución del ingreso no solamente son los impuestos, es también cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, cuando la cadena se rompe, nosotros como inspectores, como en calidad de Zonafili, queremos participar, afecto a que esa cadena no nos rompa. Bueno, cuéntenos también, ¿qué ha procedido ya con la intervención de la Zonafili? ¿Esto procede con multas? O, de repente, ¿qué otro tipo de amonestaciones, sanciones para estas empresas que no están cumpliendo? Y en ¿qué zonas es que ustedes han identificado estas malas prácticas? Te comento que las principales zonas, aunque parezca un poco contradictorio, es justamente las zonas que aparentemente estarían formales, ¿no? Por ejemplo, Miraflores, San Isidro, Surco, son las más, este, como diríamos, las más caseritas, ¿no? Las más, este, que coinciden, ya sea por los cursos de información y por los sectores económicos, siempre redundamos en esas zonas geográficas. Miraflores, San Isidro, Surco, son, digamos, los top, los distritos top donde mayor intervenciones tenemos. Muy bien, ¿y qué procedió con estas empresas por parte de Sunafil? ¿Han impuesto sanciones, multas? Te comento, entonces, nosotros pedimos, hemos detectado estos, le decimos a los empresarios, hemos detectado que estos locadores tienen estos indicios de laboralidad, que dan, por ejemplo, consecutivamente, recibo de honorarios, y todavía la numeración es correlativa. Entonces, tenemos una etapa de convencimiento para no multar. Pero en el caso que exista esa reticencia de los empleadores, se multan, y las multas es de acuerdo al tipo de empresa, al número de trabajadores. Por ejemplo, una empresa micro, que es reticente a incorporar trabajadores, la multa por no registrar es de 1,138 por un trabajador. Es la multa por no registrar. La multa por no inscribir en la seguridad social es uno, 1,138 por e-salud, por el concepto de salud, y otros 1,138 por el concepto de pensiones. Muy bien. Estamos hablando de un total por un trabajador de 3,400 soles. Esa es en la microempresa. En la pequeña empresa, la multa es de 3,811 soles por cada concepto. En total, por un trabajador serían 11,300 soles. Y en la gran empresa es 13,148 por cada trabajador, y por cada concepto estaríamos sumando como unos 39,000 soles. Digamos que esa sería la sanción por no incorporar o los falsos autónomos dentro de planillas. Muy bien, muy bien. Y sobre todo, hacer énfasis en que los trabajadores pueden comunicarse con Sunafil y reportar cada una de estas incidencias, ¿no? Si es que no se está cumpliendo con la normativa, si es que se están vulnerando, sobre todo, sus derechos laborales. Le agradecemos mucho, señor Sanabria, por estar con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de seguro más adelante de seguir conversando de qué otros rubros, qué otros sectores también estarían cumpliendo estas mejoras o estas obligaciones laborales que tienen con sus empleados. Ha estado con nosotros Fran Sanabria.